Para establecer lo que son incapaces de dar Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hombre saca chica? Con estilo, juventud y personalidad Y aquí sigo de buen momento Cambiaremos la atmósfera de este lugar ¡Haciendo más! Desde pequeños, siguiendo su pasión por la música Disfrutando de la mejor herencia de su mayor legado Dinastía, una esposa Con la mejor combinación de juventud, experiencia y sobre todo talento En conjunto con grandes amigos, excelentes compañeros Creando esta fuerza musical que va pisando fuerte en cada escenario que se presenta Con un gran compromiso de seguir llevando la música hasta sus corazones Y con un esfuerzo y dedicación Han logrado conseguir un lugar en el gusto de la gente Y el gusto por su música Ya cuarta generación dentro del legado familiar Y la herencia Y la herencia Y la herencia Y la herencia De la música norteña ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!